Mateo 10 del 16 al 23 El hermano entrega al hermano Por eso el primer punto es ser astutos Y en esta vida debemos aprender a ser astutos Manejarse con cuidado Porque si no, te liquidan Incluso cuando uno hace una cosa buena No terminan liquidando Si, que complicados que somos los hombres Por eso no te estés mostrando tanto Lo que haces, por qué lo haces Porque cuanto más alto vas Más te buscan para bajar Cuando haces más cosas lindas Más te critican Y cuando más cosas haces por Dios Más te critican o te atacan Los que trabajan en la obra de Dios Por eso la contra Siempre tendrás personas que no le agrada Lo que haces Y hay personas que capaz que vos no le agradas Y también dentro de la iglesia y de la confianza Por eso debes depositar toda tu confianza a Dios Y recuerda que vos haces las cosas por Dios Y para Dios Nada más Por eso también las luchas Tus luchas La fuerza de un apóstol está en la oración En ese diálogo constante con Jesús Lo que hacía el Papa Juan Pablo II Pasaba horas frente al Santísimo Hablando con Jesús Hablar las cosas con Dios La rectitud de intención En esa lucha De saber que todo lo que vos haces Es para mayor gloria de Dios Nunca te olvides Por quién y por qué haces las cosas Eso es lo que te va a ayudar A enfrentar todos los problemas Incluso a tus hermanos Que Dios te bendiga Y te acompañe en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Cuídate Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo